Buenas noches, ¿cómo están? Esto es San Genaro Noticias. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Información regional, el doctor Osvaldo Aimo, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estuvo presente en Totoras brindando una charla. Panorama informativo a nivel nacional, también del fin de semana, venimos de un fin de semana largo con la celebración del Día de la Bandera en el Monumento a la Bandera, también con esta situación y esta detención de Ibar Esteban Pérez Corrade. Y el panorama deportivo del fin de semana, también a nivel nacional e internacional, el título de Lebron James, la clasificación al Mundial de los Gladiadores y la previa de Argentina para desde las 22 enfrentar a Estados Unidos. Se viene ya en un ratito o nada más, dentro de una hora, Argentina va a estar enfrentando en Houston a Estados Unidos por la semifinal de la Copa América. Te vamos a dar en esta noche, ¿cómo les va a ustedes? Ha pasado el fin de semana largo, último encuentro con nosotros fue el día viernes, anoche descansamos, algunos lamentablemente nos vimos afectados por los virus, pero ya un poquito mejor. Espero que ustedes hayan disfrutado de un lindo fin de semana largo, remarcar que ayer se da el feriado nacional por la celebración del Día de la Bandera con este acto que tuvo presencia nacional en el Monumento. Tenemos también la información regional y la información local porque hubo mucha actividad de bomberos que en un ratito nada más les vamos a contar. Yo les quiero comentar también que se suma a nuestro equipo un amigo de la casa y también personal de todos nosotros, Mario Margarit Coleman, va a estar a partir de hoy ya trabajando en la producción en San Genaro Noticias. Así que bienvenido Mario y es un gusto como siempre trabajar con vos porque no va a ser la primera vez que lo realizamos, pero sí creo que en televisión. Y vamos a algunas imágenes porque hoy comenzó el invierno y amaneció frío con una helada total en nuestra ciudad. Heló, estas son las primeras horas de la mañana, darles la buena noticia al estilo crónica que faltan 91 días nada más para la primavera, ya falta cada vez menos. Esta helada de hoy por la mañana en el primer día en esta nueva estación que estamos comenzando. Y ya con las imágenes, pegadito vamos a la placa del tiempo para ver la temperatura actual. Con el cielo despejado, una temperatura de 7 grados. Veremos mucha información también que nos reflejábamos en los títulos de Inde Local, que tienen que ver con diferentes organizaciones de nuestra ciudad, que ya en un ratito vamos a estar acompañando con algunas fotos. Enviaron un saludo muy especial a un amigo que nos sigue todas las noches, que ha decidido tras 22 años cambiar su look. Me refiero a Edgardo Serenelli. Así que un gran saludo para Edgardo y para toda su familia. Todos lo conocen y se darán cuenta a qué me refiero cuando lo cruzan en la calle. Y también porque un amigo, una familia muy amiga, ha extraviado un celular, un celular Nokia. Me estoy refiriendo a Lico Acosta, que es el papá de Samuel Acosta. Extravió su celular, más allá del valor material, pero sí de todo el contenido que tenía adentro, con las fotos, muchas fotos de su familia. Así que si alguien encuentra un celular Nokia, lo acerca aquí al canal o bien a la familia Acosta. Ahora sí, pasados 5 minutos de las 21 horas, vamos a esta nota con Jorge Escalela, quien es el actual jefe del Cuerpo Activo de Bomberos. Nos vas a informar sobre las salidas del fin de semana, hubo incendios, accidentes y también sobre la nueva adquisición que tiene el cuartel. Domingo 19, víspera de Día del Padre, 7 de la mañana, un incendio estructural sobre calle Pública número 5, Barrio Itatí. Una casa en la cual viven 5 personas, gracias a Dios ninguna de ellas sufrió ningún daño, porque por causa del incendio fue devastador, prácticamente no quedó nada. Las 5 personas que viven en el edificio, López Beatriz de 22 años, López Julieta de 2 años, Migoni Eulalia de 19, Migoni Lautaro de 16 y Migoni Edgar de 4 años. A uno de los chicos, Lautaro y a la mamá, Eulalia, se la llevó al zanco porque habían estado un poco expuestos al monóxido de carbono, así que bueno, estuvieron en el zanco. Tras este segundo incendio, ya uno, familia Barraza, destruyó todo también. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué ocurren? Nunca dejaron de ocurrir, pero ya tuvimos dos en poco tiempo. Bueno, con respecto a este siniestro, también se habla de una estufa eléctrica, que fue la causante de este incendio. El motivo no se sabe. La gente está concientizada, toma los recaudos en tu opinión, porque esto le puede ocurrir a cualquiera, nadie está exento. Es relativo, cuando hace frío la gente busca calefaccionarse y por ahí busca ciertas formas de calefaccionarse que por ahí no coinciden con respecto a la seguridad de los ocupantes. Y decíamos un fin de semana largo no tan tranquilo, hubo accidentes de tránsito. Correcto. Al otro día, también 6.40 de la mañana, ruta 34, kilómetro 77, un joven oriundo de la ciudad Totoras, de 20 años de edad, que conducía un vehículo marca Meriva, despista. Y en el despiste agarra y sobre la esplanada, impacta contra un árbol. A raíz de ese accidente, bueno, se lo convoca a bomberos y el muchacho agarra y con politraumatismo se lo derivó al zanco y después creo que fue derivado a Rosario. ¿Otro accidente de tránsito para el fin de semana o quedó todo ahí, Jorge? No, 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 ahí quedó todo. Después hubo unas salidas por otras cosas chicas, pero con respecto a lo más grave fue en estos dos hechos. Y bomberos siempre trae buenas noticias. Y nos llevaste a un lugar y nos mostraste la nueva adquisición y esas imágenes son elocuentes del esfuerzo de ustedes, del acompañamiento de la gente y de esta nueva herramienta importada que les va a servir muy mucho ante situaciones de accidentes de tránsito. Sí, se trata de una herramienta de rescate vehicular, marca Holmatro, que las características son de Cisaya, son de paracortes de vehículos en caso de que haya personas apretadas en el mismo. Y bueno, eso se compró la otra semana y el costo de esa compra asciende a la suma de 214 mil pesos, que van a ver en la afirmación de qué se trata. Es una herramienta nueva y es una herramienta que está a un nivel del mejor cualter de bomberos voluntarios del país. Es lo último que salió. Es lo último que salió. ¿Los momentos para usarla son solamente accidentes de tránsito o cabe el uso en otra situación? No, no podría caber el uso en otra situación. Que se merite usarlo. Sí, se puede usar otra cosa. Doy fe que pesa 21 kilos y que tenés que estar muy preparado físicamente para poder usarla y saber usar la misma herramienta, no es para cualquier persona. No, no, por supuesto. La parte del peso que tiene, vos lo tuviste un ratito, pero a ver, cuando uno está trabajando, mínimo son 10, 15 minutos que vos estás con esa tijera haciendo, realizando los cortes para poder agarrar y poder extraer al paciente que está atrapado. ¿Qué tiempo de uso tiene ese grupo electrógeno ahí para poder activar la herramienta? ¿Por qué tiempo lo podés usar hasta que se agote el combustible? Son 6 horas. 6 horas que vos podés agarrar y trabajar tranquilamente. Estaba Jorge con la información, con las salidas, con los trabajos, casualmente todos de madrugada cuando recién estaba amaneciendo. Saludar a los chicos también que están ahora de guardia en el cuartel porque hace un ratito estuvimos compartiendo unos mates. Desinformación, visita a la Municipalidad de San Genaro de Miriam Talamone, que está a cargo de la situación del PAMI. Ha visitado el hogar Amor y Esperanza, esto es que cree la Municipal Imprescindible, la reglamentación del asilo para obtener beneficios del PAMI. Ya estarían en marcha si no fuese por problemas en la tramitación de la personería jurídica. Esta reunión, ahí está con Isabel Colombari, autoridad del hogar y también con el Intendente Gastón Marconcini. Había otra imagen que participaba de la misma Martín Biancini como el Secretario de Desarrollo Social. Y vamos a compartir, ahí vemos esta foto de esta señora de la provincia de Santa Fe, autoridad provincial con Gastón y Martín. Y también vamos a algunas imágenes a compartir ahora de una jornada de prevención en salud bucal que se dio en la Escuela Rural Campo La Vasconia. Para que ustedes se ubiquen es la Escuelita Saralé y el SER 490. Ahí está un joven odontólogo y amigo, Guillermo Leiva, charlando con los chicos. A cargo de la clase también está la docente, otra amiga María Lucía Durá. Guille enseñándoles sobre prevención, regalándoles cepillo de dientes para todos los chicos. Así que estas jornadas que van organizando y que acercan a jóvenes profesionales para charlar con los chicos de la Escuela Rural. Ahí vemos con la explicación unas muy lindas fotos que queríamos compartir y aprovechar también a saludarlo a él, que ya dentro de muy poquito va a estar trabajando en su consultorio en la localidad de Díaz. Nosotros seguimos con la información local. Vamos a un pasaje de la nota que realiza Mario con los papás de Samuel, Carlos Rodríguez y Natalia López, porque ya muy prontito se van para España. Realmente muy sorprendido, agradecido, se ha logrado el objetivo, ya hemos podido cubrir todo lo que tiene que ver con lo que es el viaje en sí. Tenemos todo organizado, la parte logística tanto de aquí como de allá. Así que estamos totalmente felices justamente en esta primera etapa, que es ya viajar y estar allá, esperando la operación. El sábado viajamos por la mañana hasta Buenos Aires. Sábado por la noche, 9 de la noche, 21 a 30 horas sale el vuelo, llegando allá el día 26, no sé en qué horario, bien. Sí, son 12 horas. Son 12, 13 horas, algo así. Y tenemos que presentar, llegamos día 26, 27 tenemos que presentar en la clínica de estudios para ver si está todo bien. Y ya el día 28 quedamos internados, así que, y el 29 es operación. Es operación. O sea que, así todo rapidito, llegamos 26, 27 presentamos, 28 internados, 29. Es poco el tiempo que te tienen, dos días y medio. Y después solo te aconsejan quedarte cerca y unos días te dicen que podés estar medicado para aliviar el dolor y cuidar de que no se hagan hematomas por los distintos lugares. Y, obvio, inmovilizado, cuidar que no, o sea, más que toda la parte de las piernas, porque luego sí es más fácil inmovilizarlo, o sea que no caminar, no asentar, ni siquiera nada. Y después, bueno, esperar que el músculo, un tiempo más sin caminar y sin nada, una movilidad primaria sí se puede, pero nada de asentar ni descarga de peso, lo que más hay que cuidar es el tema de las piernas. Y esperar que el músculo cicatrice, porque si bien por fuera son microcirugía, por dentro el músculo está ahí operado, digamos. Claro, exactamente. Y hay que esperar que cicatrice eso, por eso hay que esperar un tiempito más para empezar a mover. Y la primera rehabilitación, ellos, es algo en agua, que te hacen de relajación, o sea, es medio poco. ¿En el mismo lugar a donde lo operan o van a otro instituto? Mirá, nosotros en realidad para lo primario, lo que tenemos cubierto es la operación. Correcto. Solamente. Solamente. Tené la placa para la información regional. antes la gacetilla de prensa de la cooperadora de la Escuela 281, que agradece a toda la comunidad por la participación del tradicional Arroz con Pollo, realizado el viernes 10 de junio en el local escolar. Agradece a directivos, docentes, personal no docente, al grupo de padres y madres que colaboraron en el evento, como también a la cooperadora del taller manual número 179. El evento de gran concurrencia, más de 400 personas, 477 pesos que serán invertidos en el mejoramiento de la educación de nuestros hijos. Esta es la información, el parte de prensa, firmado por Rubén Meso, Diego Buzón y María Clara Durá, autoridades de la cooperadora. Teníamos la placa para ir a la información regional, con esta charla que dio el doctor Osvaldo Aimo, sobre seguridad vial para estudiantes secundarios en la ciudad de Totoras. Yo siempre digo que es imposible un programa de educación y seguridad vial sin la presencia del poder político, y en este caso la Municipalidad de Totoras, que hace mucho tiempo viene trabajando con este grave y complejo problema, me sigue invitando, o sea que creo que alguna cosa interesante quieren escuchar, o pienso por lo menos. ¿Cuál es el sentido de trabajar con los chicos, con los adolescentes, con los escolares? Bueno, fundamentalmente estamos hablando en este caso particular de lo que vamos a tener hoy, del más grave grupo de la sociedad que paga con la vida y la discapacidad por este problema que son los accidentes viales. Fíjate que el informe que hacen las Naciones Unidas en 2004, y estadísticas nacionales, dicen que en el grupo de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, de cada 100 chicos que mueren, 70 mueren por accidentes. Por lo tanto es una cosa realmente pavorosa, y habla a las claras de que es nuestro grupo de más alto riesgo. Entonces eso es un poco lo que intentamos hacer, de que los chicos se concienticen, se sensibilicen, se informen, se eduquen del grave problema que representan los accidentes, que son un problema muy complejo. Porque es como yo digo siempre, vos no siempre que cometés una falta termina en una tragedia. Y este hecho hace que vos empieces a pensar que no te va a pasar. Y entonces cuando vos empezás a pensar eso, ahí estás a un paso del accidente, y muy probablemente o de la muerte o de la discapacidad. ¿Cuáles son los factores que intervienen en un accidente? ¿Para qué ocurra? Los factores de riesgo de los accidentes viales en todos los países del mundo son 4 o 5 los primeros. Los dos primeros en todos los países del mundo, que son el alcohol y la velocidad. Y cuando se juntan alcohol y velocidad, ¿para qué te voy a contar? ¿Y por qué pasa esto? Porque el ser humano no fue diseñado por la naturaleza para ir a estas velocidades. Nuestro cuerpo es frágil. Somos vulnerables. Esa es la cuestión. A derriba de un vehículo, a la velocidad que desarrollan los vehículos, la naturaleza no ideó a nuestro cuerpo para resistir, los golpes, las lesiones que produce la velocidad. Entonces, este es uno de los factores. Y el otro es el tema del alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol habitualmente obnubila nuestra capacidad de reacción. Entonces, cuando se juntan los dos factores de riesgo, es realmente muy grave. Y el otro, el tercero, es el que está subiendo mucho en el mundo en este momento, que son las distracciones. Fundamentalmente dado por las nuevas tecnologías. Y fundamentalmente el celular. Entonces, estos tres factores son muy, muy importantes. Y agravados en nuestra sociedad por la falta de respeto por la norma. Que esta es la otra grave cuestión que tenemos. O sea, la falta de respeto por las normas. Nosotros vivimos en una sociedad anómica. Es una sociedad que no respeta o deja de lado el tema de la norma. El apego a la norma en nuestra sociedad no está muy arraigado en nuestra comunidad. Por una serie de cuestiones históricas, culturales, sociales y un montón de cuestiones. El tema de la viveza criolla y todo ese tipo de cosas. Hace que en el tránsito, que es una actividad normada, porque en el tránsito no puede hacer cada uno lo que quiere, porque si no sería un desastre en la calle. Porque ahí nos encontramos todos. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Como cada uno se lo que quiere, es un desastre. O sea, es una cosa lógica. Continúa la convocatoria para el Gran Pericón del 9 de julio. Deben anotarse en Casa de Cultura de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Lo hacen personalmente o por teléfono. Los ensayos comienzan el próximo miércoles. Esto es mañana por la noche en el Centro Juvenil Agrario. La profesora a cargo será Vanessa Suárez. Y también de este sorteo que mañana realiza el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad, donde el premio más importante es un viaje a Merlo. Pero recuerden, si quieren bailar el Pericón el 9 de julio, tienen que anotarse en la Casa de la Cultura. 21 horas, 20 minutos. Nosotros vamos ya a la información nacional. Rosario y el país celebraron otro 20 de junio. Esto se llevó adelante en el monumento a la bandera, con presencia el presidente Mauricio Macri, en el patio civico, con la promesa, con la jura, la bandera de los alumnos de cuarto grado de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Acto que tuvo la compañía también del gobernador Miguel Lifchitz. Todos los argentinos, la bandera de todos, la bandera de la unidad nacional. Hay que saber encontrar las herramientas y los instrumentos, como las encontraron los hombres de mayo, para construir una realidad nueva. Esa es la tarea que tenemos por delante. desde Santa Fe, desde cada provincia, para construir un país más justo, un país con desarrollo, un país con valores morales y éticos, un país que le garantice a cada uno de sus habitantes, vivan donde vivan, cualquiera sea su condición social, oportunidades para desarrollar una vida digna. Buenos días. Buenos días, queridos rosarinos. Buenos días, argentinos. Intendente, organizó todo tan bien que tenemos un día de sol maravilloso. Gracias, gracias, gobernador. Y hoy estamos acá, hoy estamos acá en la cuna de la bandera. para rendirle una vez más homenaje a Manuel Begrano, creador de este, que es el principal símbolo patrio. Y como decía el gobernador y la intendenta, miles de chicos de todo el país juran lealtad a la bandera. Y la verdad que ver la emoción de todos ustedes, la alegría, lo conmovidos que están, lo emocionados que están, nos llena a todos también de esa misma emoción. porque la patria la hacemos entre todos. Es la suma del esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero invitarlos una vez más a comprometernos a la cultura del trabajo, del esfuerzo. Ahí, gobernador, tengo una pequeña diferencia. No creo en el sacrificio, pero sí en el esfuerzo que dignifica la tarea de cada uno de nosotros. En el respeto por el otro. En la buena convivencia. En el diálogo. Y como planteaba Belgrano en su juramento, en decir la verdad. Porque la verdad es lo que cimienta la confianza. Y la confianza es lo que nos va a permitir juntos construir ese país que soñamos todos los argentinos. Entonces este acto que se dio en el Monumento Nacional a la Bandera seguimos con información nacional con la captura de Pérez Corray. Las víctimas son los damnificados, como decía Pérez Corray y Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón que fueron masacrados a balazos en agosto de 2008. Fueron condenados a prisión perpetua en 2012 por este hecho los hermanos Cristian y Martín Lanata y Víctor y Marcelo Esquilacci. Tres de ellos recordamos protagonizaron hace pocos meses nada más una espectacular fuga de la prisión. Pérez Corradi está señalado como autor intelectual por el fiscal Juan Ignacio Vidone de delitos complejos de Mercedes. Para él Pérez Corradi mandó matar a los tres. Pero Lanata, Martín Lanata declaró ante la jueza Servini de Cubría que ahora tiene la causa del triple crimen y de la venta de Fedrina que Aníbal Fernández era el jefe de la organización. Nunca lo habían declarado en el primer juicio. Nadie. Después Martín Lanata lo hizo ante medios y finalmente ante la jueza. ¿Qué dato más hay como para establecer vínculos en este complejo entramado? Sebastián Forza aportó 200 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Fernández en 2007. 200 mil pesos en ese entonces era mucho más dinero que ahora. Ahora es mucho. En ese entonces era bastante más. Así queda conformada la estructura que ubica en un lugar a Ibar Pérez Corradi. Un Ibar Pérez Corradi que en un momento dijo cambié mi parecer después del allanamiento que hacen en la casa donde estaba mi ex mujer. Comenzamos con el panorama deportivo del fin de semana haciendo mención primero que hubo fútbol de la liga totorense el domingo derrota de Atlético derrota de Esportivo triunfo de Lita los tres equipos de la ciudad con chances de clasificarse entre los cinco a falta de tan solo dos fechas. La información del deporte primero nos lleva a lo que ocurrió en la definición de la NBA porque Cleveland logró dar vuelta una histórica serie caída 3-1 se impuso por 4-3 le ganó 93-89 a Golden State de Stephen Curry que venía rompiendo todos los récords. Lebron el rey marcó 27 puntos 11 rebotes 11 asistencias primer título de la franquicia primer título de la ciudad de Cleveland en la historia de la NBA. Lebron James en lo más alto larga vida al rey así mencionan todos. Nosotros vamos pasando seguimos con la pelota naranja pero con lo que tiene que ver con la liga nacional. Salteamos iba a comentar lo del triunfo de San Lorenzo de anoche sobre la unión de Formosa. Humboldt Argentina clasificado al mundial derrotó 29 a 13 a Uruguay en el partido por el tercer puesto esto ocurrió en Tecnópolis sirve como preparación también a los Juegos de Río y en un ratito nada más 22 horas se va a venir el encuentro por la semifinal de la Copa América entre Argentina y Estados Unidos. Estas imágenes de apoyo son de el triunfo en los cuartos de final claro contundente sobre Venezuela con los goles del Pipita Higuaín Argentina que en un rato va a buscar su segunda final consecutiva presenta a Romero Mercado también Difunes Mori y rojo más Cherano Augusto Fernández Vanega Messi La Besi en lugar de Gaitán e Higuaín Argentina ante Estados Unidos desde las 22 Ahí está compartimos nos damos el gusto de las imágenes el triunfo de San Lorenzo 91 a 74 3-0 la serie de El Cicrón sobre la unión de Formosa parece que mañana ya va a haber nuevo campeón de esta rara Liga Nacional Vamos a las cotizaciones remarcar que día viernes y ayer no hubo porque no fueron días hábiles compra 13,78 venta 14,18 esto es el dólar Los cereales el trigo 2,500 pesos el maíz 2,600 el girasol sin cotización la soja 3,975 pesos el sorbo sin cotización Romántico para comenzar el invierno la música de Marco Antonio Solís cielo despejado temperatura actual 7 grados mañana despejado durante todo el día abrigarse mínima 3 grados máxima de 20 y el jueves despejado parcialmente nublado mínima 6 máxima 21 que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer nosotros llegamos al final de esta primera emisión de la semana Erick Córdoba Miriano Robeto Daniel Asierno Mario Margari Coleman y Santiago Alvelo llevando adelante San Genaro Noticias nos despedimos se viene a triunapación de nuestra parte hasta mañana buenas noches que debemos por las buenas terminar si te hago tanto mal mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor chau 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 chau